Aumenta el ritmo de calentamiento en océanos. El ritmo de calentamiento de los océanos casi se ha duplicado desde 2005. Más de una quinta parte de la superficie oceánica mundial sufrió una fuerte ola de calor en 2023, según el último informe del observatorio europeo Copernic. La oceanógrafa Karina von Schuchman explica que el océano es nuestro guía del calentamiento global y que el ritmo de calentamiento se ha acelerado desde los años 60, alcanzando ahora 1,05 vatios por metro cuadrado. Este calentamiento tiene consecuencias devastadoras. Oceanos más calientes significan tormentas y huracanes más intensos, causando destrucción e inundaciones. Además, el 22% de los océanos experimentaron olas de calor graves en 2023. Estas olas de calor afectan a la biodiversidad marina, provocando migraciones, mortalidad masiva de especies y degradan ecosistemas. Además, dificultan la mezcla de nutrientes esenciales entre el fondo y la superficie del océano. La acidez de los océanos ha aumentado un 30% desde 1985, volviendo el agua corrosiva para organismos como corales y mejillones. Los océanos, que absorben más del 90% del exceso de calor y una cuarta parte del dióxido de carbono emitido, están en riesgo. ¿Qué opinas del calentamiento global en océanos? Te leemos en los comentarios.